Bueno, fíjense que hay perros que necesitan un poco más de espacio, sin que eso signifique que tengan que ser agresivos, simplemente son perros que tienen alguna situación, que están pasando por una complicación. Y a estos perros ahora hay un nuevo movimiento que se le llama el collar amarillo y es para colocarles precisamente un lazo amarillo. Bueno, se llama perro amarillo el proyecto, ¿no? Entonces, colocarles un lazo amarillo en el cuello y eso es como indicando que algo está pasando con él. Para platicar acerca de esto y quitar algunos mitos que por ahí están surgiendo y demás, está con nosotros Dariela Galeana. ¿Cómo estás, Darí? Bien, Dani, ¿tú? Muy bien, también en viernes, rico. Sí, sí. Oye, Darí, tú, Dalí, estás postezando. Dalí, trae su listón amarillo. Así es, está como ejemplo. Como ejemplo, no quiere decir que esté pasando por una situación complicada. Cuéntame de este movimiento, Dariela. Bueno, es un proyecto que se inició para perros que necesitan espacio y como bien dijiste, no precisamente porque sean agresivos. Puede ser porque los acaban de operar. Por ejemplo, a Darí lo esterilizaron recién y le puse el collar amarillo porque tiene amigos perros que juegan muy pesado. Entonces, ya nos veían y era así como que, ah, que hoy no, porque no podía jugar pesado porque tenía una cirugía reciente. O sea, como que la gente tiene que empezar a ubicar que cuando tiene alguien, un perrito, un lazo amarillo, es que controlen a su perro, a su animal de compañía, para darle el espacio requerido. Así es, se puede aplicar para cirugías recientes. Cuando la perrita esté en celo, le puedes poner el moño amarillo y también ser coherentes, ¿no? O sea, si está en celo no me voy a meter a un parque lleno de perros y, bueno, la van a pasar mal el propietario, la perrita y, bueno, y los demás que tienen perros que no están esterilizados. Entonces, pero igual vas por la calle, que lleves un moño amarillo, entonces si yo voy por la calle, si él no estuviese esterilizado, ve a una perrita y le doy espacio. Ok. Ajá, entonces también puede ser perros muy grandes, muy viejitos, que necesitan espacio, que no pueden jugar este pesado. Perritos recién adoptados, que no sabes cómo se comportarían con la gente, con los perros, que estás como que viendo cómo es su temperamento, le pones el moño amarillo. Y también ya como persona no llegas y acabas para acariciarlo, sino que oye y ya puedes platicar y ya ven qué es. O sea, no significa que cada vez que vean un perro con moño amarillo se tienen que alejar, ¿no? No, simplemente, pero bueno, sí tener, como decías, nuestro respeto y este espacio y ser pertinentes, ¿no? Y ser una persona que dice, a ver, soy prudente, veo que el perro... ¿Por qué? Porque podría haber una reacción por parte del perro. Y no porque sea un perro malo, no porque sea un perro que hay, que este que está mal, que es muy agresivo, como decíamos, sino simplemente porque es un perro que ahorita, si se siente mal y tú vas y estás jugando, pues es como un ser humano. A ver, llega con un ser humano cuando se siente mal y te va a dar un contestón, es lo más probable, ¿no? Exacto, o sea, hay mucho dolor, por dolor el perrito, pues cualquier ser vivo no tiene dolor y de repente viene, pues te defiendes o te alejas. Entonces, este proyecto y este movimiento no empezó en México, ¿es mundial? Sí, sí, es internacional. Es internacional. Internacional, inició en Estados Unidos y en México vi una campaña que se hizo, no tiene mucho, hace como un año, lo malo es que solo le enfocaron a perros agresivos. Entonces, hay que aclarar que no precisamente solo para perros agresivos, si yo tengo un perro agresivo, no me voy a ir a donde hay mucha gente, al centro de Coyoacán en domingo y decir, oye, trae el listón, ¿no? Ajá, exacto, lo siento, con la pena. Yo les avisé. Exactamente, simplemente más bien es para cuando el perro no es que esté agresivo, simplemente mientras tú no te le estés acercando y no estés de encimoso, el perro no te va a hacer nada y te va a respetar. Así es, así es. Y pudiera estarse sintiendo mal, pudiera estar en celo, pueden ser muchas razones. Así es. Es simplemente que no es momento. Así es. Muy bien, pues ahí está, invitamos a toda la gente que se una, que conozca esto y que se una a llevarlo a cabo, ¿no? Porque esa es una ventaja que podríamos tener los demás, el no ser impertinentes con el animalito de compañía, ¿no? Y entonces, si están contentos todos, nos evitamos muchos problemas, no molestamos al perro y no nos ponemos en riesgo nosotros. Así es. ¿No? Ni tus hijos, ni a quien lleves ahí a caminar a los parques o lo que sea. Pues muchísimas gracias, Dali. Gracias a ti. Qué gusto que estén aquí. Gracias, Dali. Te va a rascar. Estás en tu casa, hombre, tú haz lo que quieras. Aquí está es tu depa, ¿me está ves? Sí, te ama. Me ama y me quiere, Dali. Bueno, muy bien, pues nosotros hicimos pausa. El hashtag del día de hoy es YoCilentro. YoCilentro. A la montaña, ir a la montaña. Ay, llora. Es extrema, sí, me escucho raro. No, no, no. Oye, ay, órale, Dali. Y extremo, no, no, no. Bueno, ir a acampar, sí. Por Dali, digo, bueno, vamos. Está, vamos, eso está padrísimo. Lo que llega a ser una por su perro. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Dali. Ay, ay, ay.